Música Bien, Joe Basta ni muerte, Joe Oye, Grun, como te mueves? A ver Pongale reggaetón! Pongale reggaetón! Pongale reggaetón! Pongale reggaetón A Defensión ¡A ver! ¡A ver! ¡Demo, B! ¡Cancelenlo! ¡Cancelenlo! ¡Póngale P! A ver, mueve, muevelo H barra baja, D barra baja, R barra baja, E barra baja, B barra baja, I ¿Laboray la perra? Dejen morir tranquilo Dejen morir tranquilo Dejen morir tranquilo Uy que jodidos Dejen morir tranquilo concha de su madre Oye bro como te llamas bro Mira estamos en vivo de nosotros bro Te mando un saludo de parte de TKS7 ¿Como te llamas bro en el juego? ¿Como te llamas? Oye bro estamos en vivo aquí por TKS7 Estamos en vivo bro un saludo para ti eh Estamos jugando bro tu sabes Pero no estamos No eres Estamos en Facebook, en TikTok, en Twitch En todos lados bro un saludo para ti eh ¿Tienes mas amigos? ¿Tienes mas amigos no? Ya estuvo Dile a tu bro que venga por ti Bueno bro Buen soldado bro Te la rifaste buen soldado bro Saludos de parte de TKS7 ¿Tienes otro?